Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras, dedicado a temas económicos para analizar el impacto de la crisis política en la economía y cuál es la visión del sector empresarial, particularmente los industriales, sobre las últimas acciones de represión del gobierno que ha impuesto un estado de excepción por la vía de hecho, así como también el anuncio de que creará una empresa nacional de exportaciones e importaciones y la próxima visita al país de una misión del Fondo Monetario Internacional. Nos acompaña Sergio Maltés, presidente de la Cámara de Industria y miembro de la directiva del COSEP. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Carlos Fernando. ¿Cómo evalúa la Cámara de Industria la manera en cómo está repercutiendo la crisis política en la situación económica? El gobierno decreta de un día para otro que están prohibidas las marchas, reprime abiertamente gente. Bueno, ustedes se pronunciaron este lunes, el fin de semana, sobre la captura de 38 personas, aunque posteriormente las liberaron. ¿Cómo repercute esto en la economía? Pues mira, en el sector industrial nosotros habíamos venido creciendo los últimos 4 o 5 años, alrededor entre el 4 y 4,5%, más o menos, parecido a cómo estaba el crecimiento de la economía. Este año, pues ya son datos que hemos venido trabajando, ¿verdad? Con Funide, es probable que vayamos a crecer menos 0.5%. ¿Positivo todavía? No, menos. Al menos. Porque estás hablando de caídas a cero, pues es decir, creo que el Banco Mundial está pronosticando menos 0.4, ¿no? Bueno, el Banco Mundial está hablando de menos 3.8, el Fondo Monetario menos 4%. Ok, nosotros andaríamos menos 0.5, ¿verdad? Obviamente todo esto tiene que ver también con la afectación desde que empezó toda la crisis, ¿verdad? Desde el mes de abril. Aquí se comenzaron a tomar un montón de medidas en muchas empresas, sobre todo también por la parte logística, ¿verdad? Que causó el problema del transporte, el problema de la inseguridad, los horarios establecidos. Se tuvieron que hacer arreglos de contratos con los trabajadores. Algunos tuvieron que hacer cierres temporales de empresas, ¿verdad? Porque es un problema, pues se volvió un problema, pues, que ya sabemos por todos conocidos, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Después que se baja un poco la intensidad, comienzan a suceder cosas como la que pasó el domingo. Entonces esto crea mucha más incertidumbre, sobre todo en la parte de inversión. Y esto al final va a generar un proceso económico que vamos a caer en un abismo, ¿verdad? Es decir, ¿cuánto tiempo? No sabemos. Pero sí, el 2019 se mira como un año muy difícil para el sector industrial y para todo el país, pues. Porque aquí estamos hablando, no estamos hablando nada más del COSEP, ¿verdad? Aquí estamos hablando de empresarios, de empresarios que son sandinistas también, ¿verdad? Estamos hablando de todo tipo de empresarios, estamos hablando a la población en general. El empleo, estamos hablando ya de 340 mil desempleados. Hoy creo que el gobierno dio una cifra y aceptaba de que iban a ser alrededor de 100 mil empleos ya formales que se perdieron. Nosotros tenemos registrados 80 mil que están registrados con el seguro, 80 mil, 90 mil. Solo en el sector industrial estás hablando de 15 a 20 mil porque estamos hablando también de la manufactura y del sector agroindustrial también. Entonces, pues, la verdad es que es una situación bien difícil. La recesión está impactando a todos los sectores. Vos hablabas un poco también de la logística, el sector financiero y la parte crediticia. ¿Cómo afecta a las industrias? Supongo que hay una afectación ya directa en relación a la inversión. Pero para mantener operaciones, para planificar el próximo año y sobre todo va a prepararse para exportar a aquellos que están en el campo de la exportación. Mira, ahorita muchas de las industrias y de las empresas en general tienen que hacer sus presupuestos en el mes de noviembre para el 2019. La verdad es que cómo haces un presupuesto cuando no llegas a un arreglo político, ¿verdad? Para poder solventar una situación económica es muy difícil, ¿verdad? Porque tienes muchas variables que no sabes de dónde ni cómo las puedes resolver. ¿Qué sucede? Entonces, las empresas y las industrias han venido tomando, haciendo tipos de ahorros como los que te hablaba, sobre todo para conservar el empleo, pero por ejemplo, este tipo de cosas como lo que pasó el domingo y todo este tipo de leyes que se están hablando ahorita, unas que están como propuestas de ley, como reglamentos, otras que ya están siendo aprobadas, estamos hablando como esta de NIMEX, o la UAFA, o estamos hablando también del comunicado que hicieron del registro, ¿verdad?, de la propiedad. Todo este tipo de cosas lo que viene es ahuyentar la inversión. A eso es a lo que vamos. Y sobre todo, tratamos de alguna manera de hacer que recapacite el gobierno. Bueno, necesitamos que el gobierno recapacite, necesitamos que el presidente se dé cuenta de que tiene que recapacitar, que tenemos que llegar a un diálogo político. Si no llegamos a un diálogo político, la situación económica se va a poner mucho peor. Estamos hablando de empleo. Ya no digamos, pues, también los actos de represión, ¿verdad?, pues solo por bajarte el carro el domingo, pues ya vas preso, pues ese tipo de cosas, lo que dan son malas señales para todos los inversionistas. Ahora, si no hay acuerdo político, y en este momento no hay, alguna gente dice, bueno, el gobierno está apostando a rendir a la sociedad, a toda la población, a los asalariados y también a los empresarios, a rendirlos por agotamiento de la represión y obligarlos a que finalmente, sin conceder él lo que la población está pidiendo, que son elecciones anticipadas, forzar una especie de acuerdo de entendimiento económico. Y la gente pregunta, bueno, los empresarios, que son parte de la sociedad, están frente a ese dilema, ¿qué posición estarían dispuestos a adoptar? Porque Ortega dice que se queda hasta el 2021. Bueno, mira, cuando hablas de rendir, todo depende a dónde se quiera llevar este país, ¿verdad? Porque tenés la parte ya caótica completamente y creo que, pues, ni ellos mismos creo que quieran eso, ¿verdad? Pues, aquí, por eso se está pidiendo que se recapacite. ¿Qué sucede? Pues, ¿qué sucedió, digamos, en el año 89? Yo recuerdo, pues, el gobierno de alguna manera comenzó a ceder. Me acuerdo que hubo un cese al fuego, me acuerdo que se trajeron como garantes de la OEA, de la ONU, y de alguna manera se comenzó a trabajar en un plan de restablecer, digamos, toda la situación económica y política del país. Ahorita no estamos en una guerra, es cierto, pero sí estamos en una situación económica grave y en una situación política mucho más grave. El mensaje que Ortega ha dado, por un lado es cero diálogo político, y por el otro lado él ha dicho que está en un proceso de reorganización de la economía popular. Dice, bueno, como no hay diálogo con las cámaras empresariales, con las que anteriormente he tenido un entendimiento, está llamando a lo que pareciera ser la pequeña y la mediana empresa. Pero es que de alguna manera, con quién estás hablando entonces, pues, porque, es decir, la pequeña y mediana, solo nosotros en la Cámara de Industria tenemos alrededor de 1.300 pymes, y una de las cosas, por ejemplo, que hicimos para poder apoyarlo, el domingo hicimos una especie de feria en el centro, metro centro de la ciudad, dentro del metro centro, y qué pasó, que de alguna manera, pues, tuvieron un cierto tipo de ventas, porque hubo mucha circulación de personas en las cuales pudieron adquirir sus productos. Entonces, no sé al final de qué me habla, pues, cuando hablamos de pequeña o mediana empresa, pues, porque al final nosotros, como COSEP, ¿verdad?, generamos casi el 100% de las exportaciones de este país, y ya no digamos lo que puede generar para el PIB, ¿verdad? Entonces, pues, sería estarse engañando, creo yo, ¿verdad? La nueva, la propuesta de esta nueva empresa estatal de exportaciones e importaciones ha sido objetada por 15 agrupaciones del sector privado, entre ellas la Cámara de Industria, el comunicado que ustedes han publicado habla de competencia desleal. ¿Cómo afectaría la imposición de esta medida por parte del gobierno a las actividades normales de exportación del sector privado? Mira, primero no se ha aprobado, y por eso, de alguna manera, estamos tratando de mandar un mensaje para que se recapacite. Pero sí creemos de que no puede haber un control de parte del gobierno en el tipo de las exportaciones. ¿Qué pasa? A final de los años 70, Nicaragua exportaba alrededor de mil millones de dólares. En el año 90, Nicaragua estaba exportando 200 millones de dólares. Ahora estamos alrededor de 5 mil millones de dólares. Obviamente, por el tema de la crisis que ha habido todo este año, eso va a tener una gran baja, ¿verdad? Pero para poder llegar a ese número, no es de soplar botellas. Es un trabajo que se ha venido haciendo con muchos años de esfuerzo de muchas industrias y de muchas empresas en el sector exportador. Para poder entender, pues, tenés lo que es la cadena de abastecimiento, ¿verdad? Donde tenés al productor, después el transformador, y después tenés el comprador. Para poder mantener un mercado afuera, ahora es muy riguroso por todos los requisitos que te piden, fitosanitarios, toda la parte de la logística que tiene que estar puntual, ¿verdad? El producto en tiempo, en forma. Entonces, también, esta relación no es que, bueno, voy a inventar una empresa y ya voy a estar vendiéndole. Es una relación de muchos años. ¿Cuál es la lógica de la empresa estatal? ¿Quiere competir, digamos, con la agroindustria que exporta carne, que exporta granos? El problema que tenemos es que la ley misma no está tan clara, pero también deja abiertas todas las posibilidades. Entonces, con solo eso, ya te genera una gran incertidumbre. ¿Qué sucede? Aquí, dentro de esta misma cadena de valor que te estoy hablando, de esta cadena de abastecimiento, aquí se financia cienes y cienes de dólares, de millones de dólares, para que todo este sistema exportador funcione. Entonces, ¿qué pasa? El día de mañana, un banco, tanto nacional o extranjero, no creo que de alguna manera quiera financiar una empresa que no te da la seguridad, ni te da, digamos, la tradición del producto que venías recibiendo. Entonces, también no se entiende, ¿verdad? No se entiende cuál es el mensaje que se quiere. Y leyendo los motivos de la ley, dentro de los motivos que están al comienzo en los párrafos, te habla de que es para aumentar la inversión, para el empleo. Pues, yo más bien, yo lo que creo es que está desayudando a fomentar todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, pues, es decir, la economía también la tienen dolarizada. A tus productores les gusta que les pagues en dólares, y vos tus préstamos los haces en dólares. Entonces, es muy delicado, pues, estar jugando con eso, porque la verdad es que no puedes estar creando incertidumbre, y menos en este momento. Te pregunté hace un momento sobre el acceso al crédito y la situación del sistema financiero en relación, pues, a los ciclos de producción y agroexportación. Mira, por ejemplo, tenés el caso del café. Al café, tenés que ahorita, en estos últimos tres meses del año, tenés que aplicarle un fertilizante para que de alguna manera pueda desarrollarse para la cosecha del próximo año, el 2019, muchos de los productores no pudieron adquirir ese crédito. Entonces, ahí ya tenés un síntoma claro de una baja a la producción el próximo año. ¿Y en cuánto estamos hablando? Estamos hablando de casi de un 15 a un 20%. Entonces, vos te das cuenta que por toda esta misma incertidumbre, lo que va a generar es falta de crédito y de que pueda venir la inversión, ¿verdad? Es muy delicado. Y sobre todo, yo por eso vuelvo a insistir, ¿verdad? Que creo que el gobierno debe recapacitar, el presidente debe recapacitar de que tiene que haber un diálogo político, tienen que haber las pautas para poder generar la confianza que todos estamos buscando, ¿verdad? Para poder, otra vez, estabilizar el país. Ahora, si no hay un diálogo político, y como te decía antes, el gobierno apostaría a rendir a la sociedad, incluido el sector empresarial, a forzarlo a un diálogo económico bajo los términos que existieron antes del 18 de abril, ¿sería esto viable? Yo lo veo muy difícil. Pues, de que se pueda dar, se puede dar, pero lo que vas a provocar es un derrumbe completo de la economía. ¿Por qué el país se venía desarrollando de alguna manera? Porque también había confianza de inversionistas de poder invertir en el país. También los empresarios locales, nacionales, tenían la confianza para poder depositar sus inversiones en el país y poder hacer ampliaciones. Por ejemplo, tenés el caso este año de que la zona franca, dentro de las mismas industrias que están aquí en el país, dejaron de invertir 40 millones de dólares en ampliaciones que iban a hacer. Y viene ahora el tema de las marcas, que ahora en noviembre se van a ver las marcas para poder negociar para el próximo año, para el 2019. Pero, ¿qué pasa? Con situaciones como la del domingo, entonces lo que sucede y lo que provoca es un nerviosismo para cualquier inversionista. El gobierno liberó, sorpresivamente, a las 38 personas que habían sido detenidas, aunque la policía había amenazado que los iban a procesar a todos. ¿Cambió en algo este hecho? Es decir, ¿le devolvió esa confianza al país? Pues mira, yo creo que dentro de toda la situación negativa, pues es un buen síntoma que por lo menos estuvieron un día, ¿verdad? En vez de los demás que ya tienen 90 días de estar ahí. Hay otros que fueron, que están siendo procesados el día de hoy, incluso por derribar los famosos arbolatas o árboles de la vida. Pero la verdad es que creo que lo que debemos es dejar de respetar las leyes. Pues aquí lo que andamos buscando es respetar la Constitución, respetar las leyes, enmarcarnos en una agenda democrática con justicia y con democracia, que eso es lo que estamos buscando. Y además, sobre todo, pues dar síntomas de estabilidad. Porque yo creo que todo lo que provoque represión, todo lo que provoque violencia, al final, todo es un efecto multiplicador. La próxima semana viene una misión del Fondo Monetario Internacional, en teoría viene a ser una evaluación programada de la economía nacional. Hay versiones de que el gobierno está necesitado de demandarle al fondo, pedirle al fondo una especie de acuerdo stand-by y que le presentaría al fondo su propuesta de reforma a la seguridad social y de reforma tributaria para buscar una especie de aval del Fondo Monetario y después plantearlo o imponerlo a la economía nacional. ¿Ustedes, como sector industrial, qué esperan de este tipo de encuentro? Pues me imagino que ellos de alguna manera van a querer entrevistarse con el sector privado para saber también de voz propia cómo está toda la situación, ¿verdad? La situación económica. Pero bueno, también viene el fondo, pero dentro de un mes se está hablando de la aprobación de las leyes del gobierno de Estados Unidos. Entonces, aquí viene la gran pregunta, pues, ¿qué va a hacer el fondo con la aprobación de estas leyes? Si va a querer seguir apoyando a este país mientras se sigan dando estas situaciones como las que se dio el domingo o de alguna manera pues van a llegar a un arreglo para que seguir apoyando. Pero yo realmente no creo de que el fondo ni como los otros organismos quieran seguir apoyando un país donde realmente hay una inestabilidad política. Pero ustedes como sector empresarial no van a participar en ese intercambio gobierno a fondo, es decir, lo harán de manera, decía, bilateral con el fondo. No nos han llamado y además que creo que ahorita pues como hemos venido haciendo estos meses la decisión es no todavía tener ninguna relación con el gobierno, ¿verdad? Ahora, como gremio, ¿verdad? Como empresa obviamente todo el mundo pues tiene su día a día sus problemas de diario, problemas de aduana, de alcaldía, de DGI y las empresas ellas están buscando cada quien cómo resolver su situación propia, ¿verdad? Pero no está programado pues ninguna ninguna reunión. ¿Cómo se ubican ustedes como sector industrial, como sector empresarial frente a la crisis de la seguridad social y al enorme déficit que ya está proyectado en el presupuesto de la República para el próximo año? Es decir, el presupuesto del próximo año es más endeudamiento interno y externo y el gobierno está hablando de que va a lanzar o a reformar la ley de concertación tributaria. Es decir, aquí vienen o más impuestos o más crisis a la seguridad social. Mira, dentro de los números del sector industrial el 25% del empleo formados en el sector industrial y de ese 25% el 65% del sector industrial es de las que cotizan a 52 semanas del año. Entonces, estás hablando que casi todos estamos ahí metidos en la parte del seguro social. Pues, el problema va a ser qué tipo de medidas son las que se van a tomar porque vas a subir más impuestos ya de por sí estás pagando alrededor del 21%. Entonces, ¿qué tanto vas a poder aguantar? Se pueden tomar esas decisiones económicas en medio de esta crisis política. La gente va a preguntar ¿qué es lo que vamos a resolver primero? ¿La crisis política o la seguridad social y los impuestos? Por eso creo yo que lo primero debería de ser resolver la crisis política y por eso es lo que hemos venido recalcando. Todas las cámaras de COSEP lo venimos diciendo y el propio COSEP lo viene diciendo desde hace cinco meses. Por eso estamos ahí metidos en la alianza para poder de alguna manera poder llegar a cabo ese diálogo que tanto estamos anhelando. Por eso volvemos a insistir, ¿verdad? Pues yo creo que el presidente en vez de estar haciendo los sábados eso a su de cara al pueblo que le podríamos decir, ¿verdad? Debería de alguna manera de recapacitar y ver cómo sentarse para no llevar al país a una debacle económica. Es algo que es necesario y de alguna manera dentro de ese diálogo que sea un diálogo franco político, ¿verdad? En el cual se puedan dar todas las bases para poder darle estabilidad al país. ¡Gracias!